Max Steel Hola, Rachel. Ay, Inés. ¿No te has retirado aún? Lo siento, super niño. Me quedaré por un buen rato. Bien, vamos a trabajar. Sabre es nuestro puesto de vigilancia aéreo desde hace 16 años. Esta mañana su órbita se volvió inestable. Sin supervisión se estrellaría contra la Tierra en 19 horas. Y debido a su tamaño no podemos asegurar que no estalle al reingresar. Si el Sabre cae en una zona poblada. El Sabre no responde a órdenes de la Tierra. Como sugirió Jan, desplegaremos el Fénix. ¿El Fénix? Agente Ness, su entrenamiento en la NASA nos ayudará. Y Max. No, espera, espera un minuto. ¿Me enviarán al espacio? Genial. Los problemas de Sabre tal vez sean solo el resultado de una colisión con un satélite de comunicaciones. Para estar seguros, asumimos que el satélite era un regalo de espanto. Este puede ser el primer paso para tratar de robar las armas y la tecnología de vigilancia del Sabre. O sea que Ness y yo no estaremos solos allá arriba. Muy bien, Rachel. ¿Qué hay entre tú y 007? Nada, Max. Ya no. 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 Hey, John Glenn, ¿no deberían entrenarme antes? Lo siento, no hay tiempo. Pero no te preocupes, estaremos juntos todo el tiempo. Genial. Max, tío, permíteme presentarte al Fénix. Wow. Creo que estoy enamorado. Y dime, Jake, por allí corre el rumor de que tú y la señora Leeds... No pierdan la concentración. Sí, lo que faltaba era que compararan sus logros. De menos cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ignición. Despegue. Separación lista. ¡Yeeh! Control de misión pasa al equipo hostil ahora. Gracias, Abby. Creer a la computadora que hay una falla en la nave. Las compuertas no se abrirán hasta que la corrijamos. Qué bien. Pero los propulsores manuales están afuera. ¿Cómo llevaremos a Sabre al océano? No culpes a Jake. Tú eres el que inició el conflicto. Siempre eres tan impulsivo. Rachel, no seas dura con el chico. ¿Qué más podría haber hecho? Hey, Ness. No necesito que me defiendas. Esto no es bueno para nuestro espíritu de equipo. Martínez, los motores, ahora. ¡Listo! Nos vemos, sonrisas. ¡Listo! ¡En todo sentido! Gracias, Steel. Esperaba que alguien se lastimara. Max, izquierda. No, tú otra izquierda. Esa no es la ayuda que él necesita. Déjame hacer mi trabajo. Max, tengo una idea. Nuestro amiguito está bien sujeto atrás. De acuerdo, fuera vio enlace. ¿Qué pasa? Para que sepas, ella me dejó en el mismo momento en que comenzó a entrenarte. ¡Gracias! Gracias por ver el video.